Por eso yo quiero ver ahora a todo mundo, con los celulares arriba, todo el mundo los que tiene los celulares arriba sube, 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 sube... Sube arriba 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 estaba arriba, estaba arriba 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 estaba arriba arriba suba, son las… Conmigo, Veracruz conmigo todo el mundo La Galacia, la Galacia que es Veracruz, la Galacia yo quiero ver ahora todo el mundo, conmigo al contrario de estrés conmigo Los sigo con el Parabrisa, conmigo 3, 2, 1 El Parabrisa El Parabrisa 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 Stop! You know? Deme ruido a la grada, deme ruuuuuuuu! ruido acá abajo, acá abajo, dame ruido, acá abajo, dame ruido ok, vamos a ver la crada, dame una bulla, la crada, la bulla acá abajo, dame ruido, acá abajo esto va a tardar esta noche porque acá abajo la gente se escucha más prendida vamos a ver, vamos a ver vamos a ver si es verdad la crada, sube los celulares arriba sube los celulares arriba así me gusta, con ese nervio la crada mi gente de acá abajo, vamos a grabar a mi gente de arriba graben a toda mi gente de arriba que el este medio lo van a grabar ustedes primero, la crada, empezamos solamente con la crada con los celulares arriba la crada con los celulares arriba, dame ruido nos fuimos con el paraliza lo estamos grabando conmigo la crada 3, 2, 1 el paraliza para la brisa 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 ¡Dame en la bulla! Lo va a estar grabando, quiero ver una sábana de estrellas Una sábana de estrellas y una sábana de estrellas aquí Acá abajo una sábana de estrellas En la gradación Veracruz Lo va a estar grabando Todo el mundo acá abajo, conmigo en Parabrisas Fuerte, tres, dos, uno ¡Es Parabrisas! Parabrisas, Parabrisas, tipo Parabrisas Parabrisas, Parabrisas Parabrisas, tipo Parabrisas ¡Es Parabrisas! ¡Es Parabrisas! ¡Es Parabrisas! ¡Es Parabrisas! ¡Dame una bulla acá abajo! ¡Dame ruido a todas las estrellas! ¡Dame ruido!